¿Qué es Data? Data es una asociación civil, miembro de la sociedad civil de Uruguay, que se dedica a crear tecnología para el bien social. Lo que nosotros tratamos de hacer básicamente es crear tecnología abierta, libre, que cualquiera pueda usar para solucionar problemas de nuestra comunidad, de nuestro país. Como por ejemplo, nuestra primera aplicación, cuando Data nace, se llama ¿Qué Sabes? ¿Qué Sabes? es un sitio que te permite a ti y a cualquier uruguayo, uruguaya, realizar pedidos de acceso a la información a cualquier organismo del Estado. Cuando nosotros lo hicimos, lo hicimos para justamente democratizar este derecho de la ciudadanía y también para fomentar que de alguna manera ese derecho sea respetado por el Estado. Nuestro rol de alguna manera es promover esos derechos y también de alguna manera hacerlos democráticos y eficientes. Esta aplicación surge gracias al apoyo de Fundación Avina, que es quien nos dio los fondos para realizar esto. Se inscribe en un programa que se llama App Cívico, que son varios proyectos que se realizan con fines sociales en Latinoamérica, gracias al apoyo de Avina. También estamos trabajando en convenio con la Intendencia de Montevideo y con la Defensoría del Vecino. Y Por Mi Barrio es una aplicación que le permite a cualquier ciudadano, básicamente ingresando simplemente sus datos personales, digamos, su cédula, su nombre y su apellido, reportar problemas en la vía pública a través de una web. Lo interesante de la web es que todos los problemas quedan públicos para que otros usuarios también puedan ver esos reportes. O sea que un poco la idea es entrar a generar comunidad en los barrios para que se apropien de la herramienta y hagan todos los reportes que puedan llegar a la Intendencia. Por ahora, Por Mi Barrio funciona sincronizado con la Intendencia, con los sistemas informáticos de la Intendencia. O sea que todos los reportes van directamente a las áreas que se ocupan de repararlos. Gracias a esto, digamos, la ciudadanía se acerca a quienes gestionan este tipo de problemas de manera prácticamente directa a través de la plataforma. Bueno, por ahora tenemos categorías que tienen que ver con contenedores, contenedores desbordados, limpieza de basurales, traslado o rotación de contenedores. Hay categorías de vialidad que se incorporan en esta semana. Pormibarrio.uy es la web que se puede acceder desde cualquier ordenador. También se puede acceder desde un celular o desde una tableta. Es una web responsive, o sea que se puede manejar a través de esos dispositivos. Y sí, básicamente lo que permite es subir una foto, seleccionan la categoría, ponen un título y una descripción del problema. Llenan con sus datos, nombre y apellido, email, teléfono si quisieran, porque la intendencia muchas veces se comunica con esas personas para hacer un seguimiento del problema, por si no le queda claro algo o cualquier cosa. Y bueno, a través de llenar ese formulario, que es muy sencillo, tiene que localizar el problema en el mapa. El usuario entra, dice dónde está el problema, tiene un mapa, simplemente haciendo un clic, localiza el problema y bueno, llena esos datos. Y ese reporte inmediatamente va a los sistemas de la intendencia y todo el seguimiento se puede hacer a través de la plataforma. Incluso la plataforma le está avisando a los usuarios de las novedades que hay del problema.